Pange Hernández es una influenciadora de las redes sociales y una reconocida modelo. Es ampliamente reconocida por sus fotografías y grabaciones en Instagram. Además, Hernández es una modelo talentosa radicada en México. Asimismo, Pange ha trabajado para diferentes agencias de modelos. Tiene dos cuentas de Instagram. Muchas personas aman sus fotos y selfies. Además, Hernández tiene un buen sentido de la moda. Aparte de eso, Hernández sube varios videos increíbles en TikTok. En cuanto a la edad de Pange Hernández, edad, ella tiene 22 años. Además, Pange nació en México en 1999. Además, no hay más detalles de su vida temprana y su familia. Aparte de eso, Hernández salió con Juan de Dios Pantoja, pero se desconoce más información. Pange Hernández es intensamente activa en Instagram como arroba Pange Hernández. Pange ha ganado más de 588 mil seguidores en su cuenta de IG. Asimismo, es más activa en TikTok, donde se enriquece con más de 2-6 millones de seguidores. Pange Hernández subió un video a TikTok bailando la canción Drink, ¿qué quieres que haga? Además, Hernández anunció en Instagram que algo viene mal vinculado a quienes transmitieron un video íntimo de ella con el también influencer Juan de Dios Pantoja cuando era menor de edad. Juan de Dios Pantoja grabó, almacenó y distribuyó el contenido explícito por todo Internet. Pange dijo que se sintió violada y atacada cuando estos influencers filtraron el video, que aún se difunde en las redes sociales y ahora puede ser sancionado bajo la ley Olimpia. El 18 de abril de 2020 se compartió el video donde Juan de Dios reconoce que se trata de pornografía infantil y que ha sido compartido casi 150 veces en Twitter y tiene más de 23.7 mil reproducciones. ¡Gracias por ver el video!